Hoy venimos a revisar un Volkswagen Golf GTI, año 2019 con 45.000 kilómetros. Todas las piezas de chopp pintura están originales y vemos algunos detallecitos. Por ejemplo, este guardabarro tiene un toquecito acá. Un detalle leve en el paragolpe delantero y un rasponcito también acá. Vemos que el parabrisas no es original, pero quedó muy bien centrado. Revisamos todo el funcionamiento de los vibres eléctricos y también... Tiene colocadas 4 cubertas momo prácticamente nuevas. Fueron los traseros con los discos muy bien, las pastillas tienen más que media vida útil. Los discos delanteros también están impecables y las pastillas están nuevas. Vemos una bieleta nueva, los amortiguadores sin humedad, o sea que está correcto. Vamos a revisar la mecánica. Vamos a revisar el motor sacando la tapa preatentora. Estos vehículos que realmente trabajan a altas revoluciones por el tipo de construcción, es muy común que les aparezca una humedad en la tapa de la distribución. Este coche no, está siempre teniendo servicios oficiales, lo cual es muy bueno. Los bajos del cacho están impecables. Probamos todos los componentes internos del vehículo y funcionan bien. Aquí probamos cómo funciona el techo solar. El interior del coche se encuentra en perfecto estado, ahora estamos probando cómo funciona el aire acondicionado. Funciona perfecto. Tiene revisado los servicios de 10.000, 20.000 kilómetros, 30.000 y 40.000 en servicios oficiales. Aprovechamos una calle de adoquines para probar ruido de carrocería y vemos que está todo normal. Obviamente que la suspensión de este auto que es esportiva marca bastante el camino. Después de probar todo el vehículo, carrocería y chasis, toda la mecánica, frenos, amortiguación, motor, caja y la parte electrónica y eléctrica del vehículo, vamos a hablar con el interesado en comprarlo y le vamos a seguir todos los detalles que encontramos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.